Pero andaban con una mentira de que Shakira, Maluma y Bad Bunny. Eso es culpa de la historia. No vale, pero... Bienvenuti a otro pichotio de 99%. A mano, Pavarotti, esa gritadera. Bienvenuti. Claro que sí. Mi nombre es Isra. Mi nombre es Abelardo. Espero que se hayan estresado por el grito de mi amigo Peñero. O despertado con una buena energía. Porque eso es lo que transmití. Buena energía, buena energía para que te esperes ahí, para que te despiertes. A sí mismo. Tómate tu cofecito. O no. Tómatelo, tómatelo. Lo que te nazca. Si no te gusta, tómate tu té. O si no te gusta el té, toma agua. Pero toma algo. Importante el agua. No te tomes unos shots de ron en la mañana. En la noche sí. En la noche sí. Si ustedes son tan locos como nosotros, se los dan en la mañana. Pero diplomático. No trabaja en la chimba ahí. No, no, no. Diplomático. Diplomático hasta cualquier hora. O sea, te despiertas y te tomas un shot. Y te despiertas una vez. Diplomático. Está bueno, ¿no? ¿Cómo están? Es como la nota ejecutiva. Espero que estén bien. Versión ron. Nota ejecutiva, versión ron. ¿No? Totalmente. ¿Están bien? Es que no me habían respondido. Yo estoy bien por si alguien ahí se está preguntando. No creo que estén preguntando. No, capaz están diciendo, ¿cómo estás tú, mano? Están gritando ahí. La gente es loca, mano. Sí. ¿Tú entiendes cómo le gritan a los jugadores de fútbol cuando están jugando? Que le dicen, coño, pásale, que no sé qué. Capaz, están viendo el episodio y están gritando, coño, hija, pero ¿cómo estás? Respóndeme. Yo estoy bien, ¿vale? En un partido tiene más sentido que le grites a un jugador si estás cerca de él porque te puede escuchar. Para sacarle la piedra. Pero al televisor no tiene sentido. Pero grítale al equipo contrario. Porque vas a... A distraer. A distraer si es de tu equipo. Tienes que jugar de... ¡Pasa, gafo! ¡Mobo! ¡Mobo! Le dice al del otro equipo. Yo creo que algún aficionado alguna vez se ha sentido bien porque le dijo, pásala, pásala. Y la pasó. Y como que... Venga, mano, ¿me escuchó? Mira, la pasaste para el micrófono. ¿Me escuchó? ¿Me entiendes? Sí. Pero no está bien gritarle al televisor. El televisor no tiene la culpa. Saludos a la gente que está en el baño, haciendo cualquier cosa que estén haciendo en el baño. Gran sitio. Exacto. Ni tu marido tiene la culpa. O tu esposo no tiene la culpa. Mira, vamos a empezar esto con un chocito diplomático. Y antes que todo, quiero dedicarle este episodio a una compañera que se fue de este plano terrenal, Adriana Vieria. Tienen que estar pendientes por ahí. Y nada, esto es un recordatorio a que saluden a la gente. Llámenlo. Si están arrechos, llámenlo. Ve, le mando un mensajito. ¿Cómo estás, mano? Así te ves medio arrechito con esa persona. Le mando un mensajito. Lo llamas. ¿Cómo estás? Nada. Que quería saludar. Tú no sabes. Es importante. Y no utilizan el teléfono cuando estén manejando. No estoy diciendo que ella estaba utilizando el teléfono cuando estaba manejando. No se sabe. No se sabe. Pero igual. Lo que sabemos que pasó es este plano terrenal. Es un recordatorio. Sabemos que este es un plano terrenal y que cuando nos vamos acá, vamos a otro lado. Eso es lo que quiero creer yo. Exacto. Así que nada, tomamos este chocito diplomático. Pendientes en la vida porque a veces no es tu culpa. Es la culpa de las otras personas. Mucho loco en la calle. Entonces tienes que estar pendiente de todo. Siempre pendiente. Por eso el teléfono no es bueno utilizarlo cuando estás manejando. ¿Sabes qué está pendiente también? Del olorcito de las bolas que el pan Oscarcito vino para acá y nos mandó este regalito. Nos mandó el regalito del perfume de las bolas. Claro. No lo abierto ni siquiera, ¿ves? Ah, mira, ¿ves? Con sus cositas de gel. Así que bueno, los que estaban preguntando, porque hay gente que estaba preguntando en el episodio pasado, en los comentarios, que cuándo sale, que cuándo sale. Ya salió, ya salió, no sé si por el episodio 99% o no, pero el punto es que hay shoutout al pan Oscarcito porque me encanta que los panas estén emprendiendo y haciendo cosas nuevas, intentando. Claro, hermano. Viendo si funciona o no funciona. Aquí en 99% le deseamos todo el éxito del mundo y que sepa que lo queremos muchísimo y que sea muy exitoso. ¡Experto! Saludos a la gente de pan también, que mira, me regaló una cosita y unas arepitas bien sabrosas la gente de pan. ¿Integral? Sí, y me regaló también una bolsita para hacer cachapa. Ah, bueno, empezamos este episodio, ¿no? Totalmente, ya. A ver. Empezó. Cuéntanos, Abelardo, ¿qué nos traes por ahí? Mira, traigo una tiradera. ¿Una tiradera? Una tiradera. Una tiradera para residentes. Déjame adivinar. A capela. Con residentes. No, yo le voy a tirar residentes. Ah, le vas a tirar residentes. ¿Cómo empezaría? Mira, residente, ¿de qué ciudad tú eres? No, chico, tiene que ser, tú sabes. Tú sabes que tú eres residente y también que eres bien consciente. De ahí se terminó mi tiradera. La maté. La maté porque rime de residente con consciente. Ni de residente. O te mataste a ti mismo. No, ni residente de rima así tan sádico como yo. All right, me gusta. La capela con residente. Bueno, el punto es que en el, si no me equivoco, el 22 de septiembre del 2022, hicimos un episodio con el Tem, donde hablamos de este tipo de cosas de la tiradera. Por ahí está el clip rodando. A capela dijo en una entrevista que residente no es rapero. Y en verdad no se lo dijo de mala gana. Se lo dijo como que Mariko no es rapero. Claro. O sea. Claro, porque tú para ser rapero tienes que tener, por más que sea, estar. Es una cultura. O sea, es una cultura, estar en un movimiento, vivir bajo las reglas rapísticas del rap. ¿Entiendes? Sí, exacto. No sé. Todo tiene, o sea, para ser rapero no es como que yo soy rapeo y rapero y rapea. Yo no soy. Es un estilo de vida. Sí, yo no soy rapero. Creo que tú tampoco. O sí. No me has descontado. El punto es que nosotros no sabemos mucho. A veces soy ropero. Pero sí sabemos, coño, que hay ciertas culturas que tienen que merecer un respeto a que tú no te puedes meter ahí como que de la nada así como que, epa, yo ahora sí. Soy punkto ahorita. ¿Por qué? Porque me dio la gana. Y a veces soy ratero. No, mano. La movida punk se puede molestarse. O sea, no molestar, sino que coño, es una vaina que es un... O sea, puede ser como hasta ofensivo, güey. Como que, coño, marico, métete poco a poco, pero no andes diciendo por ahí, yo soy rapero. Y a veces soy roncero también. Aunque bueno, marico, también le doy... Proba ahí a Residente como que si quiere decir que es rapero, ¿cuál es el peor? Mira, Residente, ¿qué pasa? Que Residente va a tirar ahorita una película o una serie o algo en donde él va a estar actuando. Con Sacha... ¿Cómo se llama? La que era Supergirl, The Flash. Ella con Leslie... Leslie Grace. Leslie Grace. Y otra gente ahí. Otros más. Entonces yo me imagino, yo dije, bueno, es que este carajo obviamente es inteligente, porque es un tipo demasiado inteligente. Dijo, voy ahorita a tirar y voy a lanzar a todo el mundo al agua a mi manera, porque viene una película ahorita. Entonces tengo que hacer que la gente hable de mí. Porque por más que sea, la gente tiene que hablar de mí para yo sacar mis nuevos proyectos. Entonces el carajo lanza su tiradera y lanza pollitas por ahí y pa, 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 pa. Molestó un pocotón de gente, molestó a un pocotón de puertorriqueños, un pocotón de cantantes. Y en eso también Cacapela, ¿me entiendes? Ok. Porque Cacapela como que le dijo lo de esta gente que anda hablando por ahí. Es que claro, lo único que le he dicho, no eres rapero así, frontal. No se lo dijo ahí, se lo dijo... En una entrevista. Claro, pero es que se lo dijo, le preguntaron a Cacapela, mira, ¿tú crees que Bad Bunny es rapero? No. Exacto. Y le dije, ni Residente tampoco es rapero. Pero no lo dijo como que eso es lo que piensa Cacapela, no es rapero. Entonces, ¿cómo te lo vas a tomar ofensa? Yo no soy rapero cuando... Porque él también dio su opinión de los Grammy a Cacapela de Mejor Canción Rap del Año, que ahí estaba Booker T. Y él le dice... Y Booker T ganó ese año. Y coño, por más que sea, no puedes meter a Bad Bunny en Booker. O sea, en la categoría de Mejor Canción de Rap, cuando hay un pocotón de canciones... Sí, como Rosalía en rock. Exacto. Rosalía estuvo en rock. Estaba bien. En los Grammy. Como que marico, Rosalía... Flamenco. Claro. Como nada, meter en rock. Es un insulto, es como medio ofensivo y todo para la... O sea, que ahorita hay que decir que todo es ofensivo. No, pero para todas las personas que están haciendo rock, o sea, por más que sea... No, es que es una cultura, weón. Es una movida. Son movidas, son culturas, weón. Son cosas con las que creces. Y coño, esa gente también merece respeto, weón. Y merece que respeten su movimiento, ¿no? Tú no puedes decir ahorita de la nada, es como si llegue no sé quién sí... Y diga, mira, yo soy tal. Ahora, Capela dijo en una parte de la tiradera como que... Y sí, hacemos una canción y juntamos un poco de gente. Y tú sabes lo que te estoy hablando. Unaína sí dijo. Porque supuestamente Residente le dijo a Capela que se montara. Mi teoría es, desde hace tiempo, Residente ha querido validar su raperismo a través de hacer colaboraciones con raperos consagrados para que la gente como que lo valide como rapero. Eso es mi teoría, ¿no? Como por ejemplo con Natch, entre otros. Entonces siento yo que él está buscando a ciertos raperos para que lo validen como... La entrevista con Vicocí y algo. Ajá, como que mira, yo estoy en... Bueno, no entrevista, era como un podcast entre los tres. Siento que está como de hace rato buscando una cierta validación porque, marico, recién tuve una persona que ha estado desde hace mucho tiempo, ¿no? Claro. Y nunca ha estado así con el peo del rap. Hasta hace poquito, weón. Hasta hace poco. Y le mete duro, weón. Le mete fino. Nadie ha dicho que no. Ahora, verga, no... Raperos, yo no creo que haya crecido en ese... Pero hay una parte en donde él dice como que... Capacidad de escuchar. A Capela como que tú sabes de lo que te estoy hablando. ¿Qué te está hablando? Queremos saber, queremos saber a Capela. Sí, sí, sí. Queremos saber. Tienes que venir para acá a decir las cosas que nadie sabe, hermano. Al flacofón que hay que traerlo para acá. Claro, porque, o sea... Todo el mundo anda con la curiosidad. Además... Supuestamente le mandó una canción, ajá, lo que iba a decir. Ajá. Le mandó una canción a Capela, a Capela le grabó el verso y nunca le respondió más. Eso, y eso es arrechera, ¿viste? Sí. Claro. Oye, como... Oye, estás mandando... Dile por lo menos... Estás esforzándote haciendo una parte de una canción tirando un verso. Y se la pidió él. Y se la manda. Y se lo dijo Residente como que, mira, móntate. Bueno, según la tiradera de a Capela. Estamos hablando basado en la tiradera. ¿Qué habrá pasado? ¿No le gustó recién de lo que dijo a Capela? Le puedes decir, mira, hermano, le puedes meter distinto. No sé. Exacto. O le gustó demasiado y dijo, no, me va a opacar. Hay que escuchar el otro lado de la historia también. O hay que... Ya escuchamos la de a Capela. Hay que escuchar la de Residente. Pero no las hemos escuchado completas. Hay que ver que el hombre venga y diga, no, en verdad, yo, hermano, yo lancé una tiradera, hermano, y yo lancé un verso y de verdad que estuvo burde bueno. Y el loco no me respondió. Sí. Marico, a Pedro yo nunca lo he visto como medio falseando ni nada. No, no, no. Y nunca es polémico. Nunca es polémico. Yo siempre lo he visto como muy honesto en lo que hace. Sí. Bueno, una vez tiró, una vez tiró, le tiró a Big Soto y a Trainer. ¿Cómo sabes que fue de ellos? Porque todo el mundo lo sabía. 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 Eso está en internet, claro. Ah, ok, ok, ok. Y él lo dijo, él lo dijo. Sí, feo. Él lo confirmó, no dijo los nombres, pero él lo confirmó y dijo, y bueno, que yo tiré una vez, pero era muy muchacho y no se hablaron las cosas y ya ellos son amigos míos como siempre. Ok. Sí. Yo me acuerdo. Exacto. ¿Cómo se llama la canción esta? Que es como un funky. ¿De brasilero? Ajá. Pero con rap. Sí, exacto. Exacto. Que él estaba como en la calle. Ajá. OBG, el equipo campeón. Da, 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 da. Sí. Estaban haciendo en el extranjero. Exacto. Exacto, por ahí. Bueno. Ajá. Entonces, bueno, a Capella le tiró. Yo pienso que a Capella sí se lanzó su mejor hip hop. A Capella es uno de los mejores freestylers de Latinoamérica. Sí. Inclusive yo diría del habla hispana, de los mejores freestylers. Eh, y bueno, no sé, pues. Escuchaste la... ¿Sabes que sería bueno? En un ring de boxeo, así que con el misio hosting y marico, una tarima, que se caigan los dos a freestyle a ver quién gana. La vaina es que no todos freestylean. No creo que Residente sea el mejor freestyleando. Entonces... Habría que ver. Pero que... Porque eso se sabe en la intimidad. Mi pregunta es... De Residente como... O sea, si tú eres amigo de Residente, tú sabrás... Mano, pero si tú eres rapero, tú freestylea. No. Eres chimbo. No, porque tú... Pero, marico, tú puedes ser un buen compositor. Sí, pero entonces eres rapero. Entonces no eres rapero. Pero el freestyle abarca lo que es... Marico, si no seas el mejor freestyle y no te gustan las competencias, tú freestylea. Ok. Tengo entendido. Puedo estar muy equivocado. Como te estoy diciendo, yo no soy de la movida de rapera, yo no soy... Me encanta el rap en español. Lo he dicho en mil... Lo pueden buscar en cualquier entrevista mía o lo que sea. Siempre lo he dicho. Yo crecí escuchando rap español de España cuando era grafitero. Pero eso no me hace rapero. Inclusive los mismos raperos me decían, Mano, nosotros te respetamos porque tú manteniste tu esencia sin decir que eres rapero ni un coño madre. A mí me encantan las tiraderas. Pero yo estoy seguro... Y el freestyle. Marico, no sé. Yo estoy seguro que varios raperos están viendo este episodio. Confirmenme si... O sea, es como un estándar de los raperos que tengan que freestylear. Pienso yo. Yo creo que no debe ser... Ah, juro, juro, juro. Pero coño, si quieres un respeto como freestyle, tú empezaste en la plaza, marico, freestyleando en la plaza contra los panas. Y no es lo mismo ser un huevo freestyleando y ser un buen compositor. Y ser un buen compositor. Estoy contigo ahí. No es lo mismo. Estoy contigo. Porque tú puedes ser un buen... Con mi mano enfermearlo. Exacto. Tú puedes ser un buen compositor y ser más o menos freestyleando. Porque te tomas el tiempo. Te tomas el tiempo para pensar la barra. A Capello se lo dijo en la entrevista. Con Dímelo King. Creo que es Dímelo King. Le dijo como que yo... Él es buen músico. Nadie le está quitando el mérito de que... Nadie está diciendo que no eres rapero. Eres buen músico. Muy buen compositor y todo. Pero una cosa es rapeada, otra cosa es... ¿Escuchaste la parte 2 de Cocuyuela? Yo puedo hacerme un rap. ¿Escuchaste la parte 2 de Cocuyuela? La tiró literal. Estamos grabando este episodio hoy y ayer la tiró. Ah, Cocuyuela. Cocuyuela lanzó. Lanzó porque... Sabes que primero fue Cocuyuela, luego lanzó... Creo que fue... No, creo que fue primero Residente y después Cocuyuela. Entonces ahorita le tocaba Residente. Pero se pasó que sí un año. Y ahorita ya Cocuyuela como que... Ey, vengo con mi respuesta ahorita. Cuando Residente... Y le lanzó lo que vendría haciendo... Tú sabes cuando lanzan una tiradera y lanzan como 2 minutos hablando. Mira, tal, Residente. Tú lo que eres es un becerro. Me gustó que Acapella se lanzó sus 3 minuticos. Poquito tiempo, pero... Fue al grano. Mató en 3 minutos. Yo escuché la tiradera como 3 veces seguidas. Bueno. Porque era como que... Que la idea que son 3 minutos. Quiero volverla a escuchar. O sea, como que... Que la idea... Hubiese querido que fuera... Marico, lo de Ping es que Acapella es agradable de escuchar. Claro, por eso lo escuché. Es una persona que es agradable de escuchar. 3 veces, 4 veces, 5 veces. No se siente tan... Si no se siente que es demasiado flow, marico. Claro. Entonces es demasiado... No, y también había un pana en el video que andaba ahí como que... ¿Sabes de esos pana que son como que... Verga, verga. Se metió con tu mamá. Había un pana que andaba como que... Verga. Ojo. Residente también le viste demasiado cabrón, weón. Residente también le metes como... Todas las tiraderas, tú las pones y haces un mashup y es la misma vaina. O sea, no hay una vaina distinta. La mejor tiradera de Residente es la... Es contratempo. Uf, marico, top. Ahí Residente está viendo esto. Increíble. Mataste. Yo creo que esa fue la... Esa es la número uno. Durísima. Esa es la número uno y las dos tiraderas. Claro, porque era como que su primera vez lanzando ese flow. Ajá, las dos. Solo que después fue copy-paste. Fue como que todo lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. El mismo flow. Y era como que el mismo flow. No sé. Y bueno, la de Balvin también estuvo, o sea... ¡Epa! Estuvo muy increíble también. No, y alguien se lo tenía que decir también. Exactamente. Son cosas que se tenían que decir, que nadie se atrevía a decir. Y no solamente a Balvin, sino... Y recién se lo puso y se lo dejó en la calle. Sí, y no solamente a Balvin, sino como un tema más de la industria musical. Sí, sí, exacto. No, no era... Sí, exacto. Entonces, como que fino. Pero... Pero sí, totalmente de acuerdo contigo. Ya es como que... ¡Ah, qué ladilla! Y muchos raperos... Bueno, por lo menos... Como muy copy-paste, pues. Mucha gente que sabe del tema, como que, mira, este bicho no rapeó bien. Que son raperos de verdad, pues. Ajá. Raperos, raperos, raperos. Sí, 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 sí. Por lo menos Coscullola fue uno. Que mira, que esto no... Que esto ni siquiera estaban rimando las cosas que estabas diciendo, ¿me entiendes? A mí me da mucha risa del Coscullola, marico. Es como muy gracioso el tema de... Pero me da también risa de como que... O sea, Residente como que lo que hace con las manos lo destruye con los pies. Entonces está pidiendo que él es rapero, que él es rapero. Entonces le dice al otro, no, que tú estás en... Eres todo cifrinito. Clásico, no sé, comunista, weón, que tiene un odio a los ricos. Y... Y nada, entonces el tema de... De como que... Despertizar al otro, que no, que tú eres... Tú eres maleante de cartón. Sí, maleante de cartón. Y tú eres, no eres rapero. Es como que... Marico, estás diciendo lo que no eres. Maleante de cartón es sinónimo de malandro de apartamento. Ajá. Es el malandro de apartamento. Pero yo creo que... El maleante de cartón es como puertorriqueño. Yo creo que... Malandro de apartamento. Marico, yo he visto maleantes millonarios. Y son maleantes. Claro. ¿Por qué? Porque, bueno, marico... Y tienen plata en mí, siendo maleantes, weón. A veces uno se la tira de maleantes. Sí. O de locos. Mira, Pablo Escobar, weón. Nosotros, pues. Pablo Escobar. Exacto. Tú no sabemos, pues. No estamos diciendo que Coscullola es Pablo Escobar. Es hablando de que puede ser maleante y puede ser... No sé. Millonario. Exacto. Entonces, además, es como que... Siento que en todas las vainas es como un odio a tener dinero. Tira... Ahí tira... ¿Qué pasa si Coscullola tiene plata? Tiene plata y le mete cabrón. Eso es... Plata de cuna. ¿Sí? Exacto. ¿Y qué hace él? Si tiene plata de cuna. Bueno, se metió a rapear ahí. Se metió a... Se metió a rapero. Al cantante también. Sí, o lo que sea, no sé. O sea, sí. Porque yo no... Igual yo nunca he visto Coscullola. Yo no sé si... O sea, no es que yo, pero si la movida rap considera a Coscullola como rapero. Yo... Es que... Ah, ojo. Yo puedo estar súper equivocado, pero yo nunca he escuchado personalmente a Coscullola diciendo, yo soy rapero. Yo no... Yo no sé. Yo no sé. Yo no sé. Capaz en una entrevista por ahí hay una vaina... O si la movida rap, porque también la movida rap te tiene que como que... Mira, tú si eres rapero. Pero Coscullola... Validar, ¿me entiendes? Claro, pero Coscullola es reggaetonero. O sea... Él hace reggaetón feliz de la vida haciendo su reggaetón. Exacto. Pues te tienen que validar también la movida rap. Y si lanzas sus tiraderas, huevón, que me parece recho como que, marico, tú haces tu reggaetón, pero si hay que tirar, hay que tirar. ¿Sabes? Eso está súper válido. Exacto. Pero yo siento que él tiene claro su reggaetonismo. O sea, él es reggaetonero. No, y es lo mismo. Yo creo que tú eres rapero y entonces, no, yo soy reggaetonero. Bueno, creo que ningún rapero quiere ser reggaetonero en verdad, pues. Pero, ¿sabes? Como que si tú dices, ah, yo soy reggaetonero. No, pero también la movida te tiene que aceptar, ¿no? Es como todas. Las movidas todas te tienen que aceptar. Si tú quieres ser reggaetonero, los reggaetoneros tienen que aceptarte también, ¿no? Exacto. O el público, quizás. También. El público que escucha más que la movida. Puerto Rico. Porque a veces, por lo menos MGK, por ejemplo. MGK, la movida de punk rock como que no lo acepta, ¿no? Las dos. Pero el público, sí. El rap no lo aceptó. El público, sí. El punk lo aceptó. Y el público no. El punk lo aceptó más que el rap. Exacto. Pero el público, exacto, totalmente. Porque él es una vaina loca. Porque ese dicho creció escuchando puro punk. Bueno, no sé si punk, pero de música de Warped Tour. Pero a la vez vivía en... En un hood. Sí. No hood, pero como que medio ahí. Él es de... No estoy claro. Pero él como que se crió en... ¿Sabes? En la calle. Sí, exacto. En la calle. Se crió en la calle, pero escuchaba su... Y el pana le mete a las dos. Sí, entonces le mete a las dos. Le mete a las dos muy bien. Yo me siento muy identificado porque yo tengo... Pero sí, obviamente siento inclinación de... Claro. Pero por lo menos la movida de punk como tal, como los artistas, hay gente que no lo acepta y hay gente que lo acepta. Y el público igual. MGK. Ajá. Hay público que no lo acepta y hay público que lo acepta. Exacto. Igual es, me imagino, Residente. O sea, capaz... Pero Residente capaz... Pero la vaina es que MGK no anda diciendo, yo soy rockero, yo soy rapero, yo soy... Él hace la música y ya. Sí. O sea, él hace la música, dice, como que dejando claro, como que yo soy músico. Sí. Yo lo que he escuchado del público es que como que ya la gente como que, ¿qué es la día Residente? O sea, la gente en la calle, como que, coño, ¿qué es la día ya? La misma. Claro. Y saca música, mano. Sí. Porque la música del pana es muy buena. Sí, es buena. Entonces es como que, brother, pero ya vas a seguir con... ¿Cuántas tiraderas llevas? Y son igualitas todas las tiraderas. La de Cosculluela, la de Orita, la de Balvin. Antes no sé si tiró, pero ya lleva como cuatro seguidas, ¿me entiendes? Es como que, ah, no, pero ¿y la música? O sea, si tú tienes buena música, lánzanos buena música. ¿Te acuerdas cuando pasó lo de que estaba el COVID, que el bicho puso a Messi a darse un jamonazo con Antonella? Esa canción increíble, ¿me entiendes? Que era como de amor. Una vaina que me gustó de la tiradera de Acapela es que Acapela no se lanza mucho el yoísta. ¿Sabes? No se lanza mucho el yo, tal, yo soy el más arrecho, yo soy Acapela, el más duro de la vaina. Como Residente se lanza, yo soy el du... Y como que demasiado como reggaetonero. Exacto. Eso es comentarios de reggaetonero. Entonces, Residente invitó a Acapela para su casa. Yo me acuerdo de eso, pues son historias. Sí. Ok. Con la cerveza que supuestamente dice Acapela, que son malas. Yo no sé, yo nunca he probado una cerveza de lo siguiente. Bueno, pero Acapela no toma. Entonces eso también habría que ver. Acapela no toma mucho, no es un tipo muy de bebedor. Pero se lanza, marico, no sé. Capaz no le gustó. Exacto. Una cervecita se lanza. Exacto. Pero no sé si sea el mejor diciendo que es la buena o mala. Es verdad, es verdad. Es lo que digo. O sea, Acapela no es un carajo que bebe mucho, entonces no sé si es el mejor para decir. No, es el mejor catador de cerveza. Exacto. No es el mejor, exacto. Ojo, no sé. Se la puede lanzar, pero... No, y le quedó increíble. Hay que probarla. Hay que probarla, hay que ver. ¿Cómo se llama la cerveza? No sé, seguro. Tú ves la vaina, es un puño. Medio raro es también ese puño. El puño ahí medio... Sí, súper el izquierdista. Pero hay que probarla, ¿me entiendes? Capaz es buena, capaz no. Porque, por lo menos yo sé que Residente es un tipo que es catador de cerveza. No es que es catador, pero el tipo bebe mucha cerveza. Y siempre es la historia de que el carajo cuando salía tomándose su cerveza es que el tipo iba a lanzar una tiradera. O sea, eso es como que la historia de él de cuando va a tirar una tiradera. Porque el bicho es burde, es bebedor de cerveza. Pero habría que ver, habría que ver. No he visto la primera en Miami. No sé si solo las venden en Puerto Rico. Sí. Habría que ir para Puerto Rico entonces. Sí. O, mira Residente, mándanos una cerveza. No creo que... A probarla aquí 99%. No creo que te caigamos muy bien en verdad, pero bueno. No le debemos caer muy bien, pero estamos tratando de hacer lo más objetivos posible, ¿no? Una vez lo vimos en la ñap, ¿te acuerdas? Ah, sí. Un amigo se excitó, un amigo que andaba con nosotros, se volvió el loco y echamos calma. De hecho, varios del grupo de él como que nos vinieron a saludar como que vi en el podcast. Exacto. Como que, ¿verdad? Sí, 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 sí. Eran venezolanos, unos venezolanos que andaban con él. Una venezolana que andaba con él, ¿te acuerdas? Que era como... Sí, maracucha, creo. Sería fino. Tenía un residente aquí para que le exprese lo que tenga que decir. Sí, capaz estamos equivocados y él tiene cosas que decir que no... Exacto. Yo me vacilé una vez que... Él me da leyes cuando da muchas vueltas. Yo creo que es cuando me hablan claro. Yo me vacilé cuando él tuvo el podcast que era como un episodio con... ¿Con Molusco? No, con Vicocí y Aldo. Y Aldo. Increíble. Eso estuvo fino. Porque hablaron de rap y vaina y como que... Y también Aldo como que habló de ahí como del pedo de Cuba y tal. Y como que cool, pues. Pero sí, habría que ver. Habría que ver. Un chocito por eso. Un chocito por eso. Un chocito por los dos. Exacto. Un chocito por la capela y... Hablando de... Ojalá sea que de alguna manera u otra esto no traiga tanto odio en las movidas. Más bien que de alguna manera al final de estas tiraderas traigan una especie de unión donde... Porque ya, marico, ya el mundo se odia demasiado como para estar buscando más peo. Ojo. Y totalmente lo que dices. O sea, como que al final hay una enseñanza. Vamos a decir, no sé, una moraleja. O sea, de que mira, tal cosa, tal cosa, tal cosa y sean amigos los dos otra vez o no sé si lo fueron, pero... Indudablemente, todo el mundo aquí le está sumando lo que está pasando. Claro, marico. Todo el mundo... A Capela le suma, al Residente le suma, todo el mundo le suma. La tiradera a Capela tiene ya casi 4 millones de views. El canal de Spotify tiene el doble de Molly Listener. ¿Me entiendes? Es como que sea indudablemente lo que sea... No, y al mismo Residente le da una credibilidad que es la credibilidad que él está buscando de hacer cosas con raperos. Entonces está recibiendo una respuesta de un rapero. De ver, marico, si hay alguien que es rapero es a Capela. Exacto. De los mejores de Venezuela. Totalmente. La idea que top 3 ahí. Burde pasado. Y que ni que fuera con Can Cerver ni Tupac eres rapero. Ni que hagas un tema con ellos. No, we, pasado. Pero a Capela es tan bueno freestyleando que ese hecho te puede matar en cuestión de segundos y la agilidad mental creo que no te da para responderle de lo rápido que es a Capela. Y él siempre lo dice. Yo soy bueno rapeando. De resto, yo no sirvo en nada. Él siempre lo dice. Sí. Yo no sirvo en nada pero rapeando soy el papá de los helados. Y sí lo es. Sí lo es. Sí lo es. Sí lo es. Habría que decir. Es una leyenda viviente Capela. Habría que ver si sabe cocinar. Milkshake. Exacto. Buro milkshake. Exacto. Milkshake. Gracias al hermano a Capela y al equipo a los hermanos a los de Yerbabuena y Obillí. Yerbabuena, Obillí. Están sacando una marca. Al Kabubi. Están sacando una marca nueva. Yerbabuena. Buena yerba. ¿Cómo es el libro? Yerbabuena. Yerbabuena se llama. Ajá. El Instagram es Yerbabuena buena. Ajá. Yerbabuena yerba. Ajá. Yerbabuena yerba. Sí, son pre-rolls. Increíble. Increíble. Gracias. A los panitos de Obillí que tienen su propia línea ahorita. Me llevo pasaturno. Mira, hablando de Messi, porque dije que Messi se dio un jamonazo con Antonella en un video de Residente. Porque es Residente de... No, porque es Residente... Es Residente de Miami. Es Residente de Miami. Ahorita, Messi ya está en el Inter. Ayer fue la... Estos episodios los sacamos así rápido. Sí, sí, sí. Ayer fue la... Sí cantó... Estamos hablando anteriormente, Abelardo y yo, estamos hablando... ¿Qué pasó? Sí cantaron, no cantaron. Y sí cantaron. Pero no lo pasaron por Apple TV. Yo vi las historias después. Sí, después vi unas historias ahí. Pero andaban con una mentira de que Shakira, Maluma y Bad Bunny. Eso es culpa de la historia. Vale, pero coño... Eso es fake news. Culpa mía de ver esas noticias. No, uno cree en lo que sale en Inter de Miami. No se dice Inter de Miami, pero uno quiere decir Inter de Miami. Pero lo que no entiendo es porque cuando Messi salió al campo era como una música rap así americana. Era como que... ¿Él la escogió? No, no creo. No creo que él haya escogido esa. Yo creo que la pusió en el tema. No, estaba buena. Estaba increíble. Es el momento. Pero es un mashup. Es como un... Es una canción vieja con rap. Exacto, pero está cool porque algo americano pero lo que no me gusta es que él tenía que salir con un... No sé, un... Algo así bien argentino. Algo que le gusta a Messi. ¿Qué le gustará a Messi? Yo creo que a Messi le gusta el reggae. Yo creo que a Messi le gusta burda el reggae. Capaz alto rapero. Bueno, a él le gusta Woss. Él ama Woss. Sí. O sea, él ama Woss. Sí. Sí, sí, o sea. O sea, cuando el mundial todos los goles cuando se hacía un gol sonaba la canción de Woss que es como un rockcito. Está claro que nosotros somos fundadores del intermedio a mí, ¿no? Claro. Nosotros creamos esa vaina. Claro, papi. Pero el hombre... Ajá, tú... Estábamos hablando también de lo del balcón. El balcón que hay un video rodando de Messi en el balcón. Ah, marico. Bueno, también puede ser viejo. Yo creo que es viejo porque yo lo había visto como una vecina como que, verga, tengo a Messi aquí. Pero capaz... Sí. Según yo vi la... Sí, según yo vi porque después como que apunta así la tipa. Eso fue en el DSL. Pero, coño, no... Si está Messi en el balcón tirado así, tranquilo, no lo estés grabando. Exacto. O si lo vas a grabar es para que se lo pases al grupo de WhatsApp de tus panas. No, ni siquiera porque eso se lo pasan entre ellos y capaz eso fue lo que es la... ¿Tú crees? Capaz eso fue que se lo pasó al grupo y lo subieron. Pendiente con el grupo de WhatsApp de tus amigos, ¿ok? Sí, tú pasas información para el grupo de WhatsApp de tus amigos y eso sale de ahí pendiente. Más bien le estás dando al grupo de WhatsApp una primicia. Una primicia. Entonces esa gente va a sacar su... Mi grupo de WhatsApp de mis amigos eso no son así. Eso no son así. Eso son gente seria. Sí, huevón. No confía en nadie, hermano, ni en tu propia sombra. Pasa. Ah, bueno. Pero bueno, Messi. Messi está aquí. Bienvenido. Saludos a Messi. Exacto. Que estuvo en el Publix. Cuestión de tiempo que venga para... Estuvo en el Publix. Yo creo que él tiene que... Yo creo que él no sabía que existe Instacar. Capaz. O dijo, ¿sabes qué? Messi quiere tener una vida normal y se ve feliz en Miami. Esa es la realidad. Él quiere tener una vida normal. Hace tiempo que creo que Miami se la puede brindar entre comillas. Él quiere tener una vida normal, marico. Se le ve, se le nota. No tiene que hablar mucho para saber que él quiere tener una vida normal. En Miami no va a ser. Pero en Miami va a... Pero no va a ser como Europa, huevón. En Europa lo tienen loco. Coño, pero... En Europa son muy fanáticos del fútbol. Aquí la gente es frandalera. Pero aquí la gente es frandalera. Sí, pero fue al Publix, fue a Prima Paz, y no fue loco. Él estuvo y se le llegaron uno que otro, pero no fue loco. Pero también el Publix estaba medio vacío. Se veía medio vacío. Pero tú no... Ajá, vea un... Y yo he ido a ese Publix que él fue y a esa hora donde... Que estoy seguro que él fue como ya casi cerrando. Claro, pero puede ir. Exacto. En Argentina va ahí a la hora que sea. Ah, no. Y marico, lo tienen que sacar en el helicóptero como lo sacaron. No, pero no puedes comparar con Argentina. En Europa debe ser parecido. No te sé decir. Capaz sí, sí. Obviamente. Por lo menos en Europa. Por lo menos. Él vive en Barcelona. La gente en Barcelona es muy barcelonista. Pero aquí la gente es muy farandulera. Claro, pero muy barcelonista, marico. Entonces tú vas para allá a Barcelona y ven a Messi, marico. Imagínate con Siquite. Es que aquí... No es que ya son muy... Marico, morir el Real Madrid. Pero aquí tú ves un pocotón de venezolanos. Se van a morir viendo a Messi. Argentinos. Se van a morir viendo a Messi. Colombianos. Claro, pero le llegan pero no va a ser la manada de 100.000 personas que te llegan así. Yo creo que si él va para el Dolphin Mall, sí. Bueno, marico, vas tú para el Dolphin Mall y te cae encima, marico. Yo voy a ir para el Dolphin Mall. No, pero... Yo creo que él se va a lanzar su faranduleo aquí también. Sí. Aquí en Miami. Su faranduleo, sus discotequitas así. Tranquilito. Discotequitas así con la mujer. A él le gusta Miami. A él le encanta. Por eso. Y él cuando está aquí siempre ha estado así. O sea, las fotos que yo he visto a gente... He visto, marico, conozco gente que se ha tomado fotos con Messi en Miami. No ahorita, hace años. Y siempre está caminando por la playa ahí, por la vaina, ¿sabes? Como que no... Esas fotos si no las he visto. Yo... No, son amigos míos. O sea, que se nos han encontrado por ahí en... O sea, los he visto. Ok. Tipo en el bicho en la playa y tal así que sin el... ¿Sabes? Donde uno camina en la playa en Miami. Como que eso llega hasta Val Harbor. Bueno, por ahí. Entonces, tranquilo. O sea, siempre el Estado como que... Él no es que es nuevo en Miami. Él apenas siempre buscaba un tiempo que ver unas vacaciones. Él se venía a Miami. Siempre. Habría que ver. Habría que ver. Pero... Miami es farandulero, pero el cevicho está feliz aquí. Donde es único... Sí, se puede poner la cosa fea en la 71 en Miami Beach. Que eso es zona argentina. Yo creo que si Messi iba para el presidente, ahí nadie lo va a reconocer. Pero un presidente que vaya pura gente vieja. Hay un presidente que yo vivía antes que era un presidente donde había siempre pura gente vieja. Contexto. El presidente es un supermercado como centroamericano. Ajá. Latino. Sí. Que no son los mejores cuidados. Son como medio... Sí, están descuidados. Están duros de descuidados. Pero los precios son muy baratos. Pero encuentras cosas latinas. Y son muy baratos los precios. Y encuentras cosas latinas. Cosas que no hay en Publix. Que Publix es otra cadena de supermercados gigantes que es en el este de Estados Unidos. Solamente la cuesta de este. Exacto. Ahí yo creo que Messi nadie lo va a reconocer. Va a ser como que le van a... Hasta formó un pedo. Se le van a colir y todo. Pero que Messi tampoco hace lo absoluto como para pasar por desapercibida. Claro. Él va con... Messi se pone una gorrita y unos lentes y una cosita ahí medio distinta y nadie lo reconoce. Y ya... Bueno, si se va con sus chores, lo puedes reconocer por los tatuajes. Sí conoces a Messi. Sí conoces a Messi. Pero si no, usted sabe a bola. Pero a él le sabe a bola. Claro. Porque sea con chores. Chancleta. Chancleta y así rin pelado. Sí, exacto. No, él va hasta aquí feliz. Sí, vale. Se le nota. Se le ve feliz. Tú necesitas que en la inauguración se veía feliz. Y se va a poner más moreno. Se veía feliz. Estaba como feliz. Estaba como marico. Se va a poner más moreno. Te vas a acordar de mí. No, y tiene al Kun. Porque está aquí. Claro, también. Estaba ayer también al Kun. Exacto. No, y debe tener un pocotón de panas que no conocemos aquí. Shout out especial para Tony Kerki y para Antonella Antosports que vino para acá también. Total. ¿Quién más? A Rodolfo Elchamo también. Y a Joseph Martínez que está al lado. Y a gran, gran Joseph Martínez que ahorita nada huevo o nada. Que está al lado de Messi. Marico. Va a estar al lado de Messi. Messi está al lado de Joseph Martínez. Ey. Epa. O está... Joseph está al lado de... O encima. O encima. O encima. Ey, cuidado. No va a faltar nada para que Abelardo le pregunte mira, Joseph, ¿y cómo tiene el huevo a Messi? No, claro. Cuando él venga para acá, cuando Joseph... Abelardo nos pela a uno para preguntarle, mira, pero ya lo viste en el baño. Claro. Cuando Joseph venga para acá yo le voy a hacer todas esas preguntas. Mira, y Messi, ya lo viste sin chor, ya lo viste sin interior. ¿Qué tal? Le metiste mano. Me dijo que es tranquilo. Ya me contó que es tranquilo. Es tranquilo. Que es tranquilo. Que es pana, que es tranquilo. Claro, es que Messi... Que es burda tranquilo. Messi es tranquilo. Claro. Me da risa, me da risa como que... Él mira... Messi como un pana para tener para ir a comer. Tú sabes cómo son los pájaros que siempre estaban así como que... ¿Messi? Sí. O sea, tú ves un pájaro que siempre está como... Tú has visto... Y así es Messi, marico. Tú has visto... ¿Sabes que cuando Led vino él habló de... De nave, exacto. Cuando Led vino él habló de estos momentos como de down que le dan a Messi. Y hay varios, como dos, tres videos de Messi que le dan como... Es como que... Sí, como un momento... MK Ultra. Es como que el MK Ultra le pagaron el servicio a Messi. ¿Me entiendes? Lo pusieron en piloto automático. Ajá. No, no, no. El mejor que me di cuenta por ese video fue cuando Neymar y Suárez están como jodiendo y Messi está mirando hacia el piso y ya. Sí, sí. Y mientras está pasando un poco de cosas alrededor y Messi está así. Total. Pero sí, es como un pájaro, ¿verdad? Es como un pájaro. Es como un pájaro, un pájaro, un pájaro. Pero siempre está como... Yo lo veo, siempre está como... Es como una paloma, no un pájaro. Ah, paloma. Marico. Esa es, güey. Un chocito por la paloma. Un chocito por la paloma. Esa, la paloma. La paloma que tengo aquí. Sí, no, no, la paloma, la paloma. Esa es, marico. Esa es. Esto es un clip. Esa es la paloma. Adrián, Adrián. Messi es como una paloma. Messi es como una paloma. Alto chiste, lo van a lanzar mi estado. Pero una paloma parada. O sea, parada... Alto chiste, lo van a lanzar mi estado. Parada en el parque, pues. Mal pensado. En el árbol. Parada en el árbol. Parada. Paloma vigilante. ¿Sabes qué? Uno siempre piensa que las palomas... No paloma es vigilante. Paloma vigilante. No, exacto. No paloma, paloma, polima, huéscó. Mira, es como... Paloma huéscó. Paloma huéscó. Paloma es la chilena. La chilena es el cantante. Paloma mami. Paloma mami. Exacto. Mira, ahí está la teoría de que... Venezuela es el único sitio que le dice paloma al pipí, ¿no? Ah, al... Le decimos paloma, pero no más nadie le dice paloma. No sé. Buena pregunta. No estamos riendo como tontos la gente de otros países porque nos ve gente de otros países para la gente venezolana que nos ve aquí. Paloma es el órgano genital masculino. Bueno, paloma... Bueno, pájaro. En otros países es... Es gay. Sí. O tu pájaro. ¿Tu pájaro? ¿Cómo así? No sé. Ok. O tu pack. Salgo por eso. Tu pack. Pero un pack de OnlyFans. ¡Bah! Mira. Mira, vamos a hablar. Vamos a cambiar el tema aquí de Messi y vamos a ponerlo las cosas que de verdad importan. ¿Qué carajo está pasando con los Simpsons? ¿Qué está prediciendo todo? Lo hablamos en el episodio pasado. Bueno. De viajar en el tiempo. El episodio pasado. Y dijimos que íbamos a hablar de eso. Sí, dijimos que íbamos a hablar de eso. Los Simpsons. Ya hemos dos episodios de eso. Bueno, me encanta. Exacto. Bueno, tú me dices hacemos el... Hacemos todo el pack de Jornel en adelante. Se jodieron. Mira, ¿y a quién iban a entrevista hoy? Coño, que no una entrevista. ¿Sabes cuántas panas mías les tengo que decir también? Mira, ¿a quién entrevistaron hoy? No nos entrevista, chicos. No, pero ya nosotros nos cansamos. De capítulo. Yo le digo... Porque... Hablando claro, esto es puro chiste. A mí me da igual ya si dicen entrevista, si no dicen entrevista, me da igual. No hay capítulo. Pero yo chalequeo con la vaina de... Capítulo. Coño, que no es una entrevista, chicos. Y entonces la gente dice ¡Coño, es verdad, es verdad, es verdad! Claro. Capítulo y... Y entrevista era siempre algo recurrente. Pero bueno, ya que... Pero ya la gente está entendiendo el pedo que no es una entrevista. Mira, el problema con los Simpsons es que yo estaba viendo como unas estadísticas de Star Trek. Star Trek también ha pegado... Ha hecho muchas predicciones. Star Trek y Star Trek 4. ¡Bah! Starpack. Y el Starpack es el que te lanzan los... Coño, los diseñadores es cuando quieres hacer como un Starpack de tres meses. Starpack. Starterpack. Starterpack. Mira, Starterpack. Que es que... Star Trek también como tiene muchos capítulos... ¿Qué estás viendo? ¿Qué me estás viendo? Nada. ¿Qué me estás viendo? La rata sucia. ¿Qué me estás viendo? Ahí como que me estás viendo. ¿Estoy viendo mi rata? Sí, mano. Sí, la rata sucia de esa. Mira. Ahí sí estás haciendo como una ratica. Bueno, que... No, tatuaje nuevo, por cierto. ¿Para ver? Este. Señora Alejandro Ruiz y la señora Andrea Ramírez. Claro que sí. All right. Para terminar. Marico, me pusieron así. Uno en un lado, crucificado. En uno en un lado, así, haciéndome aquí y Andrea aquí. ¿Y a morder la almohada? No, vale. ¿Qué pasó? Vale. Estamos en un tattoo shop en Ganga. Estábamos... Alejandro Ruiz y Andrea, los porcenteros que son los tatuadores. Marico, entre los dos, dolió. Verga, pero tú estás... Dolió. Tú estás mo... Rapi, no creo en nadie. Yo soy rapero. Poligamia. Estás polígamo ahorita. Sí. Abusaron de mí, abusaron de mí. Ok. Ajá. Hablamos de Simpsons. Mira, que en Star Trek han hecho muchas predicciones. ¿Qué pasa? Que es lo mismo. Tienen muchos capítulos cada serie. Entonces, ¿a qué se ha llegado a la conclusión? Que muchos son suerte. Pero hay unas predicciones que son muy exactas. Y ahí está el problema. Entonces, tú dices... Porque, ¿qué pasa? Que lo que yo más o menos vi es que hay demasiados escritores de cada... Hay demasiado. Mucho, mucho. Hasta Conal O'Brien fue uno. Rapi. Imagínate tú. Y hay muchos que son... Que si... El máster de... Son físicos, matemáticos. O sea, son bichos durísimos que estudiaron en Harvard, que estudiaron en universidades muy arreches. ¿Me entiendes? Entonces, son gente muy inteligente que lo que ha hecho es... Bueno, brother, vamos a lanzar a ver si la pegamos. ¿Sabes que hay muchísimos en Los Simpsons? Futurólogos. Exacto. Que son personas que se encargan básicamente de predecir cómo va a ser el futuro en cuanto a la tecnología, exacto. Porque hay unos episodios de Los Simpsons en los... Hace mucho tiempo, creo que fue... Marico, ochentas. Los Simpsons están desde los ochenta, ¿no? No sé si de los ochenta. Bueno, no sé. De los noventas sí sé. Sí, los noventas sí sé. No sé si llega a los... No, ¿por qué? Yo sé que llega a los noventas porque a mí me regalaron de carajito, me regalaron un Homero Simpsons gigante. Claro. No, de los noventas ya. Sí, sabemos. No sé si de los ochenta. Corrígenos a alguien. Charlo, segurito, nos corrige ahí. Saludo. Charlo, ¿qué coño? Me van a poner a buscar. Entonces, ¿qué pasa? Estos futurologos lo que se encargan es de ver qué va a pasar, etcétera. Y... Habían iPads, weón. iPads. Es lo mismo... Episodios de iPads. Es lo mismo con Star Trek. En Star Trek había pantalla plasma, iPads, teléfonos. ¿Qué tipo de predicciones hubo en Star Trek? Más o menos, más o menos... Pero no tantas como los Simpsons. No, no más que los Simpsons, pero eran esas cosas. Televisores, pantalla plasma, celulares, todo este tipo de dispositivos, autocorrector, que el autocorrector es una predicción de los Simpsons, que es como que el autocorrector lo tienen los iPhones, pero hace no sé cuántos años ellos predijeron eso. Bueno, mira, hay uno de los escritores principales que fue de los primeros. Yo me atrevería a decir que es el... uno de los principales porque fue de los... simplemente porque fue de los primeros, no porque... porque como dices tú, hay muchísimo... Demasiado. Pero una vaina absurda de escritores de la vida. Bueno, este fue de los primeros y se llama Al Jean. A-L, Jean como Jean. Ok. Entonces, a él lo entrevistan en una... creo que fue en NMI, que es un portal de noticias de entretenimiento famosa y le preguntan como que mira, que este pedo de las predicciones que coño madre. Y él lo que dice es como que... con lo que dices tú, es como que básicamente es suerte, pero hay un detalle específico. Cuando tú haces 700 episodios, algo vas a pegar. Claro. Algo pegas. Ahora, si no pegaste nada en 700 episodios, eres malísimo haciéndolo. Malísimo. ¿Qué pasa? Ellos también tienen futurologos que son las personas que ayudan, aportan a escribir la vaina. Entonces, ahora, él sí se queda loco cuando le preguntaron la vaina del 9-11. Se queda loco. El del 9-12. No, él mismo dice, él mismo dice, marico, que eso es una locura. Eso sí, hasta él mismo. No, el más arrecho, la predicción más arrecha que es la que yo vi es de una ecuación que descubrieron en el CERN y en los Simpson, este carajo que era el escritor de este capítulo, es un tipo matemático arrechísimo que el tipo hizo una ecuación de un elemento que es una partícula que descubrieron en el CERN unos años después. Y la ecuación la escribe Homero Simpson en el episodio, en el capítulo, perdón, la escribe y es como que, pero ¿cómo tú pegas una ecuación que ni siquiera no habían descubierto y la descubren en el CERN unos años después? Verga, sí. Eso está muy loco, mano. sí. O sea, no, eso tiene que ser, pero eso son matemáticos, hay mucha gente que son underdogs, que son matemáticos muy arrechos y la vaina es que mira, lánzate esta vaina. Y por ejemplo, es que el escritor de ese episodio era un matemático arrecho con no sé cuántos diplomados. Yo tengo entendido que por lo menos Star Wars, tú sabes que tú ves Star Wars hoy en día y tú, por lo menos, yo digo de ti que tú has leído miles de libros de Joe Fawkes igual que yo, tú ves ahorita Star Wars y tú vas a darte cuenta que tú dices, marico, pero ¿cuál es la ficción aquí? No hay ficción. Exacto. O sea, literalmente no hay una ficción. ¿Qué pueden ser? Bueno, los personajes, que no sabemos si hay un Darth Vader, o si hay un Yoda. O Yoda. Sí, son personajes, pero sabemos que pueden haber millones de especies. Igual que Futurama. Tú no sabes si hay una jeva con un ojo aquí. No sabemos. No lo sabemos. Pero capaz sí. Marico, el universo es inmenso. Una jeva con unas tetotas y un ojo aquí. O sea, el que siga pensando que estamos solos en el universo y que la Tierra es lo único, bueno, marico, suerte. Creo que es tu primera vida en la Tierra. El punto es que Star Wars, cuando hacen guiones y todo ese tipo de cosas, ellos se encierran en un cuarto y no puede entrar nadie. George Lucas y su combo, que me imagino que deben ser, eso es súper secreto también, eso es una vaina secretísima del pego de Star Wars, que nada más pueden estar que si, me imagino que deben tener unos matemáticos pero, weón, de la absurdo, unos científicos absurdos y es un nivel muy loco, weón. Ahora, ¿en qué momento cuando hacen la primera, hacen la segunda, hacen la tercera, ¿en qué momento dicen tenemos que traer a los más cracks en este tipo de cosas para hacer estas vainas? Coño, eso es una decisión heavy cuando en ese entonces no existía ese tipo de cosas. O sea, ya eso es pasar al otro level o estamos hablando de una élite que quiere transmitir ciertas verdades y básicamente dicen, bueno, vamos a transmitir ciertas verdades y nada. Ahora, en Star Wars nadie puede opinar, no hay que tal cosa que si podemos cambiar, no, no puedes ni opinar, eso lo escriben ahí y es lo que es. Claro. Entonces, es puro de loco pensar en el tema de que, bueno, ¿qué es lo que es? Nadie, no te aceptan nada ni que mira que si se puede hacer, no. Como normalmente, por ejemplo, cualquier actor, estoy seguro que en algún momento ha hecho una película donde el director te dice que puedes aportar al guión o cambiar cositas, depende del director también. Claro. Pero, normalmente en las películas funciona así, pero aquí es este tipo de cosas así, por ejemplo, cuando entras al hiperespacio, el hiperespacio sabemos que lo dicen en muchos libros y eso pasa en Star Wars y lo dice Billy Mayer en el hiperespacio antes de que acelera Star Wars. Entonces, es como ciertas cosas que mierda, que locura, que locura el tema de... Por lo menos lo de los Simpsons, eso es burde loco, pero por lo menos lo de los Simpsons también hablaban de que hay cosas que son, de que ellos lanzan con un poco de lógica también, por ejemplo, lo de Trump, era como que Trump le habían preguntado si él quería ser presidente del carajo ya he dicho que no en Oprah Winfrey y era como que, bueno, vamos a lanzar este datico a ver si llega a pasar algo y es como que cosas así... Pero que la foto es igual. Claro. Disney compra Fox y es como que, bueno, pueden ser un magnate que es Disney comprando Fox, las cosas pueden pasar porque eso lo predijeron en los Simpsons. Disney comprando Fox. Yo he pensado en ciertas cosas al respecto porque, por ejemplo, pensando en experiencias propias, yo a veces he escrito canciones que se cumplen y siento que de alguna manera u otra tú estás manifestando inconscientemente. A veces tú escribes una cosa y dices, pon, y eventualmente pasó y es una vaina como que pareciera que fuera como una vaina de película. Tipo, yo a veces estoy escribiendo una vaina que hasta puede que no tenga mucho y eventualmente pasa. Claro. Entonces, puede haber un tema de manifestación, weón, de que el ligado, como si lo metieras en una licuadora, pones manifestación, pones lógica, pones futurología. Y entonces, todo eso lo mezclas y pasa porque si tú pones una cosa que no tenga sentido, quizás no sucede. Pero tú estás, lo que acabaste de decir tú, tipo, una vaina que tenga lógica. Tienes gente que medio tiene idea del futuro en el sentido de, coño, si así va ahí uno medio va calculando, bueno, puede haber que hay unas pantallas. Y no solo eso, un pocotón de cracks escribiendo también, un pocotón de gente reunida que tienen diplomas de no sé qué tal, coño, que son, no es que un diploma de educación física, no, nada contra los profesores de educación física, pero matemáticos que estudiaron en Harvard que son bichos que, coño, son gente inteligente, por más que sea, y los estás poniendo a escribir episodios de los Simpsons, capítulos, perdón, es como que, hey, puede pasar algo arrecho y son varias mentes creando, no es como una mente. Puede haber manifestación. También. Que mira, estoy dibujándolo y lo está, y no es el tema, es el tema de que no lo estás manifestando tú, lo está viendo millones de personas. Entonces, está pasando en todas las televisoras y está pasando esa imagen, todo el mundo está manifestando, como que está viendo la vaina y de alguna manera se hace realidad o estamos en una puta Matrix, weón, y le llegó la información al tipo y lo hizo y ya, como que lo mani... Y ya. Y hay alguien creando y bueno. Sí, o puede ser que a través de los Simpsons es parte de una Matrix, weón, de que simplemente somos un juego, una simulación, una vaina y Marico, la vaina es como que los Simpsons es básicamente el, no sé, algo que quiere dar tu mensaje o un glitch. Yo podría creer... Lo Simpsons puede ser un glitch, weón. Sí, yo podría creer que de verdad son un pocotón de gente dura tirándola a pegar y la han pegado. Porque de... Bueno... Pero Marico, el 9-11, ¿cómo es posible? No, y no solo... Eso es muy específico, Marico, es muy específico. Ellos predijeron... El Titanic también lo predijeron. Ellos predijeron... Lo del submarino y del sumerible. Lady Gaga en un Super Bowl. La foto de Trump, Marico, bajando las escaleras y la foto de Trump bajando las escaleras en los Simpsons, da miedo. Ellos predijeron... O sea, pareciera que eso es una vaina loca. Ellos predijeron también en campeones de la NFL tres años seguidos. Tres años seguidos. O sea, este va a ganar y va a ser la final tal. La predijeron. Es como... ¿Sabes? Sí. Eso está heavy. Marico, es burda de loco. Eso está heavy. Porque... El creador es un señor ahí, un barbúrgurro que está vivo todavía. Pero él no tiene nada que ver. Pero no tiene nada que ver. Él creó los personajes y... Ajá. Básicamente es... No sé, puede ser que los Simpsons... debe haber algo. Debe haber algo. Claro. Porque no puede ser que específicamente los Simpsons siempre... Sí, Star Trek también. Pero la serie con más predicciones es los Simpsons. South Park también. South Park también han predicho cosas. ¿Tú crees que extraterrestres estén metidos en ese peor? ¿Tú sabes que los extraterrestres... Digo extraterrestres, que quizá hoy en día suena gracioso, ¿no? Pero son personas... Es que no son de la parte terrestre. Son de afuera, pues. Se dice en muchos libros que no viajan... O sea, no... Como que si viene para acá... Ellos pueden ir a cualquier tiempo. Son interdimensionales. Entonces, ellos pueden saber qué hay en el futuro, qué hay en el pasado, qué hay en la época, el tiempo no existe. En verdad, el tiempo es una vaina que inventamos aquí en nuestro universo para llevar a una especie de conteo, de línea, de algo. Entonces, ellos pueden saber qué pasa después, qué pasa después, porque el mundo... Ellos no lo llegan con un tiempo. Ellos pueden... O una élite, porque si te pones a ver el capítulo en donde ellos predicen el COVID, ellos predicen el COVID y son unos asiáticos que meten en una caja, ellos meten un virus. Lo meten, lo sellan, se lo mandan a Springfield y en Springfield le llega... ¿Te acuerdas de las hermanas? Que son las hermanas que siempre estaban amargadas. A ella les llega a esta caja, abren la caja y sale el virus y las infecta. Y se crea un virus en Springfield. Ellos predicen por los asiáticos, más que todo es por eso. Claro. Entonces... Pero siempre se ha hablado de eso. Y si es una élite. Y en películas, en muchísimas películas se ha hablado del tema de la... Pero unos asiáticos, ojo, esos que son armas letales. no estoy diciendo que los asiáticos... Sí, o sea, no quiero decir como que no, los asiáticos fueron los... Bueno, pero los asiáticos... Pero ¿por qué crees que los asiáticos siempre han estado con máscaras? Siempre. Desde hace muchos años. Han estado con sus máscaras. Futuristas, papi. Es loco, weón. Y si es una élite que escribe los Simpsons. O puede ser, bro... Pueden ser los extraterrestres o una élite. Extraterrestres del futuro. Que no del futuro, porque no son... Que simplemente la única manera de guiarnos y que nos demos cuenta de ciertas cosas es a través de... De los Simpsons. Señales. No, no de los Simpsons. Señales. Y a través de los Simpsons es una de las señales que te dejan. ¿A ti no te ha pasado que de repente te llega algo a la mente y te dices, tengo que hacer esto? A mí me ha pasado de que tengo que llamar a no sé quiéncito y llamo y es por algo. Tenía que llamarlo. Y es súper loco, weón. Es burda heavy. Es burda heavy que yo me quedo y es como que, pero ¿cómo me llegó esa señal? Me llegó ese contactico y tú y yo sabemos que hay cosas de cuando hablamos de aliens que, por ejemplo, la teoría de Billy Mayer que básicamente es como que, tranquilo, tú vas a saber cuándo hacerlo porque te va a llegar una señal telepáticamente mía. Puede que algo telepático te diga tal cosa. Ah, mira, no, sí, tengo que hacer tal. O es Dios o el universo mandándote señales. Pero lo que no sabemos quién es Dios. Cuando conté lo de La Caja Fuerte, ¿te acuerdas? Lo de La Caja Fuerte en ese episodio que hablé de que de repente yo dije, verga, tengo que ver este episodio y tenía este capítulo y tenía meses sin ver eso y justamente cuando vi eso fue que me acordé de todo lo que me pasó la noche anterior. ¿Eso fue en qué capítulo? No me acuerdo. Creo que fue el de Billy Mayer casualmente, ¿no? Que yo conté eso. No sé. Eso fue en el capítulo de Billy Mayer. Buscan 99% Billy Mayer y en ese capítulo yo cuento la historia que es lo más paranormal que me ha pasado que yo cuento en la historia. Entonces, básicamente pueden ser señales telepáticas que nos llegan. ¡Uf! Tengo que hacer esto. Y a veces uno tiene esa vaina y es como que así sea para salvar a alguien, marico. Mi papá una vez salvó a mi hermano con una vaina así, salvó y dice, mierda, y tengo que llamar. Y llamó y no contestaba, no contestaba y fuimos a la casa de mi tío en ese entonces en Venezuela y marico, cuando llegamos no abría la puerta la vaina y entonces resulta que estaba marico, tuvimos que llamar a un cerrajero porque no, yo estoy bien, yo estoy bien, que no estoy bien. Marico, estaba tirado en el piso desangrándose y mi papá le salvó la vida, por ejemplo. Entonces, pero es lo que te llega, es como, ¿cómo yo, cómo me llegó esa información al cerebro? Y esas son cosas que no podemos explicar, weón. ¿Tú sabes cuántas veces no te ha pasado de que tú le dijiste a un panamira, no, no vayamos para tal lado, vayamos para otro lado y entonces en el otro lado pasó algo, está tan buena o iba a estar una persona que a esa persona le cae mal. Puede ser, bro, una señal de Dios y ojo, esto voy de que uno no sabe ni quién es Dios. Dios puede ser uno extraterrestre, Dios puede ser la persona física en la que tú crees o físicamente o Dios puede ser el universo, nadie sabe, pero puede ser que este Dios que está ahí es el que nos manda las señales y nos dice, mira, tú no puedes ir para este lugar o tú tienes que llamar a esta persona o tú tienes que hacer esto o cualquier cosa, ¿me entiendes? O son extraterrestres y estos extraterrestres son dioses. Sí. Que es lo que hemos hablado en episodios anteriores de libros de estos, de los Anunnaki y todo este peor, que son estos dioses. O que somos un experimento. O que somos un experimento y hay un carajo con una maquinita manejable. Somos un experimento, somos un experimento. O simplemente coincidencia y ya, como los Simpsons, que puede ser coincidencia o no. Lo que sí yo creo es muy raro, hay capítulos muy precisos. Sí. Es muy preciso. Sí, es muy preciso. Es demasiado... Que tú dices, ¿cómo, cómo? O sea, es que esto no es suerte. Sí, no, no, no. Y justamente una serie, porque si me dijera, no, que tal serie y después otra serie y después otra serie y después otra serie y después esta serie. Sí. Pero que sea justamente la misma serie siempre. Porque Family Guy nunca ha tenido una predicción. O capaz, sí. Eso no sabemos. Puede haber una, pero Los Simpsons tiene muchas. O sea, todo. Sí. Yo creo que lo que... Debo haber una predicción de Los Simpsons haciendo nuestro podcast. Sí, capaz. Lo que sí yo creo es que tiene mucho que ver que hayan tantos escritores, huevos pelados, escribiendo Los Simpsons. Sí. También, también. Mucha gente brillante. Sí. Y están ahí tirándola a pegar. Pero bueno, ¿qué piensan ustedes? Comenta aquí abajo. Los creemos. Bye. ¡Gracias!